¡Gracias! 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 y tiene muchas debilidades. Sabemos que a partir de ahora no van a ser más abogados o no hay consecuencias de que no nos interese jugar en el comportamiento que podamos y no ganar nada. Nada, verdad, por ser que ya se ha recuperado y estar a la disposición de esta noche y de esta noche. Aquí tenemos el Sina Nerdim Arena donde vamos a ver lo mejor del Mundial de Turquía. Un pabellón multiusos espectacular con capacidad para más de 15.500 personas y que ha sido remodelado este mismo año. De hecho, todavía están dando los últimos reyes. Esta noche con los niños. Vamos, vamos. ¡Vaya! Va a hacer una carrera. ¡Vaya! Voy a ver si quieren un chico. Y a saber si yo yo dos por uno. ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy dejando? ¡Fúñate la vida, tío! Este equipo. ¡Estás eliminado! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Me lo empaparás! ¡Me lo empaparás! ¡Vamos a verlo! Bueno, no es precisamente para el cabello, pero ya sabes que las apalientes a veces se les da. Gracias.